Entre los eurofans, difícil quedarse con uno. Y por si fuera poco, todos los favoritos de las semifinales han conseguido su pase. Por primera vez en años, dos países históricos, Italia y Francia, se alternan el primer puesto en las casas de apuestas. Se siguen Suiza o Malta. Y los islandeses. Que ayer celebraban así su clasificación. Desde el hotel por dos contagios. Si algo sabemos desde hace 65 años es que en Eurovisión no hay nada cerrado. Países como Finlandia, Ucrania o ellos, los portugueses han conseguido remontar las encuestas en la última semana. Y están ya en el top ten. Hoy día de ensayos en el Ajo y Arena. Hasta tres generales antes de la final. En esta noche será el más importante porque el jurado ya emitirá sus votos. Que suponen la mitad de los puntos finales que conseguirá cada país. Los productores han decidido que España cante en decimotercer lugar. Para la delegación, un buen puesto.